Amigos, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Veamos. Sí, en efecto nos encontramos en este momento en el Palacio de Miraflores, justo cuando son las 5 y 33 minutos de la tarde. Como ustedes pueden apreciar, el Jefe de Estado se encuentra reunido en el Salón Sol del Perú con el Gabinete Económico avanzando en todos los planes productivos y de abastecimiento de alimento a nivel nacional. Se evalúa desde aquí cómo se realiza la distribución de las principales estrategias que impulsa el gobierno nacional para solventar esta necesidad del pueblo venezolano, en efecto, sobre todo, lo que tiene que ver con los comités locales de abastecimiento productivo, los CLAP, los cuales se han desplegado en cada uno de los rincones del país. Ustedes pueden apreciar en las imágenes el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, también en compañía del vicepresidente de Economía Productiva, también el ministro del Poder Popular, para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, el ministro de Comunicaciones, es decir, el Gabinete Económico trabajando arduamente para evaluar cada uno de los esfuerzos que realiza el gobierno nacional en cada rincón del país. Es importante destacar que se ha desplegado una gran fuerza humana y productiva a lo largo del territorio nacional, sobre todo lo que tiene que ver con el abastecimiento del casa por casa a través de los CLAP. Una estrategia del gobierno nacional para romper con el desabastecimiento inducido que generan algunos sectores económicos privados. Vamos a pasar de inmediato a apreciar parte de esta importante reunión que evalúa a detalle estos esfuerzos que se observan, se masifican en todo el país, sobre todo en los sectores más populares de nuestra República. Es importante también señalar que durante estas jornadas se esperan anuncios importantes en el ámbito económico productivo, sobre todo en el ámbito de alimentos. Como ustedes pueden apreciar, es el trabajo que realiza el gobierno nacional constante, permanente, para garantizar de esta manera el abastecimiento, pero también la producción nacional en cada rincón del país. También, como ustedes pueden apreciar, se realiza este encuentro con la participación del gobernador por el Estado de Aragua, Tarek El Aysami, quien también se suma junto a otro gobernador para seguir apostando y aprobando todo este tipo de propuestas productivas que se realizan en cada una de las regiones del país. En estos momentos el presidente recibe parte de estos proyectos productivos. Recordemos que durante esta semana se han reactivado también varios de los 16 motores que ha nombrado el presidente de la República. También durante esta semana se ha hablado de la participación que va a tener la industria pequeña, la industria también mediana, para seguir incorporándose a ese plan productivo nacional que en conjunto con el gobierno venezolano, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, promueven una agenda productiva, una agenda bolivariana que pretende continuar avanzando y profundizando todos los planes estratégicos de abastecimiento. Escuchemos inmediato las palabras del presidente de la República. A toda nuestra patria estamos aquí en el Salón Sol del Perú, trabajando, hemos llegado el día de hoy de Margarita, de ese acto tan significativo de la historia de nuestra patria. Una historia que pretendió ser olvidada y sepultada. La historia heroica de Juan Griego, de la Villa del Norte, de Santa Ana la Heroica y de Margarita. Pueblo que se liberó con sus propias manos, con su propio esfuerzo, rompiendo cualquier esquema de la época. Pueblo que expulsó al imperio español antes que cualquier otro de manera definitiva en América. Y que invitó a nuestro libertador, Simón Bolívar, a través del general en jefe Juan Bautista Arismendi, para que el libertador reemprendiera el plan de la emancipación americana, nuestra americana. Precisamente ayer se conmemoraron 200 años y compartimos, no sé si habrá imágenes de apoyo por allí, de repente, compartimos con el pueblo de Santa Ana la Heroica, con su alcaldesa, con el consejo municipal, con el pueblo en la calle, desde temprano en la mañana hasta bien entrada la tarde. Compartimos una obra de teatro, acciones recordatorias, reconocimiento a hombres y mujeres que han hecho la cultura y la vida de esta región de Margarita. Y luego compartimos un conjunto de reflexiones históricas sobre el impacto que tuvo hace 200 años la llegada de Bolívar y el nombramiento de Simón Bolívar como jefe supremo de la República. La Tercera República, la declaró Bolívar, ha empezado la tercera época de la República, dijo el libertador. Venía ya de un momento difícil, era el Bolívar que había recorrido seis años, que parecieron seis siglos de lucha, enfrentando dificultades, derrotas, derrotas, que lo llevaron en la Primera República a ser protagonista de aquella batalla en Portocabello y la pérdida de la Primera República y la tragedia del final de la Primera República. Luego le tocó ser el protagonista de la recuperación con las armas en la campaña admirable, en una campaña relampagueante, la recuperación de la soberanía, del poder político y la expulsión de las tropas españolas del rey entonces en nuestro territorio. La campaña admirable, que fue precisamente cuando el pueblo de Mérida lo nombró por primera vez con el grito del pueblo libertador. Quien le dio el título a Simón Bolívar de libertador fue el pueblo. El pueblo victorioso en el Vigía, el pueblo victorioso en La Grita, el pueblo victorioso en Mérida y después el pueblo victorioso en El Llano, en Taguanes, y su entrada triunfal en Caracas cuando le entregaron oficial y formalmente por primera vez en la historia, el 14 de octubre de 1813, el título de libertador de Venezuela. Y luego él, en todos los caminos que le tocó recorrer, fue ratificado como libertador de nuestra América. Así que el Bolívar que llega hace 200 años y que es nombrado jefe supremo de la República y jefe supremo de los ejércitos libertadores en Margarita, bueno, es un Bolívar curtido en la batalla, en las buenas y en las malas, en las victorias llenas de pueblo y llenas de gloria y en las derrotas, las derrotas de soledad, ha pasado un desierto azul. El desierto azul, el desierto azul fue el mar Caribe, toda su peregrinación por todo el Caribe, Jamaica, la carta de Jamaica, Haití, y después de Haití vino el ciclo virtuoso, el ciclo victorioso de 1816 a 1826. Debemos recordar esto, en escuelas, en liceos, en universidades, en consejos comunales, porque nosotros somos una hechura de la historia, no es lo largo de la historia. Y si algo mueve a los revolucionarios y revolucionarias de este tiempo y de todos los tiempos que están por venir, es la moral, es la espiritualidad de lo grande que ha sido nuestra patria desde Bolívar, desde antes de Bolívar, con Bolívar y después de Bolívar. Nosotros somos el espíritu de Bolívar vivo hoy, en batallas, a veces con obstáculos infinitamente dolorosos, a veces superiores a las fuerzas físicas de los seres humanos que nosotros somos, pero la única forma de enfrentarlos, irnosles de frente, es con la moral creadora, mágica, audaz de Simón Bolívar, porque somos el pueblo de los libertadores. Venimos cargados con las pilas, la energía del pueblo margariteño, pueblo heroico. Le damos las gracias a Margarita, la heroica. Yo le decía ayer a los compañeros de la Fuerza Armada, al general en jefe y a todos los oficiales presentes, y a través de ellos, a toda nuestra amada Fuerza Armada, que nuestra doctrina, compañero Castro Soteldo, comandante el 27 de noviembre, coronel de la patria, yo le decía que toda esta doctrina, todo este concepto estratégico, todos nuestros manuales, toda la visión de la guerra de todo el pueblo para defender la soberanía, la patria, toda esta visión independentista, republicana, revolucionaria, diría un oficial venezolano o un cadete venezolana, eminentemente bolivariana y profundamente chavista, nos viene de la historia, nos viene de nuestra historia. Hoy nuestros conceptos, hoy en nuestras academias, en nuestras escuelas, lo que se enseña es la gloria de un pueblo que aprendió a hacer la guerra, la guerra, valga la expresión, haciéndola, y que fue capaz de inventar tácticas, estrategias, sistemas operacionales y luchar con sus propios brazos, con su propio cuerpo, luchar, luchar, luchar. Margarita, Margarita se liberó sola, con piedras, palos, machetes, y Margarita derrotó luego a Pablo Morillo, don Pablo Morillo. ¿Cómo lo derrotó? Con el heroísmo de la guerra de todo el pueblo, que nació mucho, pero mucho antes que los pueblos heroicos de Vietnam y otros pueblos del mundo la practicasen. Nació aquí, es de raíz venezolana. Así nos sentimos nosotros orgullosos de todo nuestro concepto estratégico, de toda nuestra doctrina militar, así como nos sentimos orgullosos de que podamos inspirarnos y pensar y sentir con la clave de los libertadores frente a tantas luchas que nos tocan hoy y hacia el futuro. El derecho al futuro que nos dejaron como legado esta generación de libertadores. Así que ha arrancado en la era bicentenaria un ciclo, el ciclo victorioso, el ciclo virtuoso, 1816-1826. El ciclo de la patria grande donde se fundó y donde se fue tras la victoria. Es el ciclo que nos llevó de Santana la Heroica a Ayacucho, al Congreso de Panamá. Así que celebremoslo, recordémoslo, hagamos los cuerpos, alma, sangre, nervios, vida, el ciclo victorioso y que además nos guíe espiritualmente para las batallas de este ciclo que la revolución bolivariana 200 años después está gestando. El ciclo de la nueva independencia, de la superación de la guerra económica, del enfrentamiento de las guerras diplomáticas que pretenden aislar nuestra patria, el ciclo de vencer el fascismo incrustado en la Asamblea Nacional y que pretende acabar con la gloria de la revolución bolivariana y de 200 años de lucha y resistencia. En eso estamos entonces, venimos cargados de esa fuerza, hoy trabajando con el equipo económico. Saludo al vicepresidente Miguel Ángel Pérez Abad, llegó en la madrugada de República Dominicana de sostener reunión con equipos económicos de UNASUR, con la asesoría del expresidente Samper, secretario general de UNASUR, del expresidente de República Dominicana, Leónel Fernández y un conjunto de expertos de América Latina, de Estados Unidos, del Caribe, escuchando propuestas. Hemos recibido parte del informe de las propuestas de los hermanos y amigos del mundo que quieren ayudar a nuestra patria a vencer la guerra económica, el boicot, el sabotaje y las condiciones de crisis que en nuestro país ha entrado producto de la emergencia económica con el desplome del mercado petrolero y de los precios de nuestro petróleo. Aquí también está el vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez, el ministro de Petróleo y Minería, parte del equipo económico, Wilmar Castro Soteldo, el ministro de la Presidencia, compañero Luis José Marcano, doña Silita Flores de Maduro, primera combatiente, y el gobernador Tarek El Aysami, que está hoy como jefe del puesto de comando presidencial. Mecanismo de conducción, coordinación de todas las fuerzas políticas, institucionales, sociales de la revolución bolivariana, creado aquí en Miraflores para que sirva de soporte a la acción presidencial y de atención a todos los asuntos, a todas las novedades y a todos los problemas que a diario hay que atender en un país. Puesto de comando presidencial. Bueno, ya son las 5 y 48 minutos, más o menos, ¿verdad? Que dice allá 5 y 48 pm del sábado 7 de mayo. Bueno, tenemos dos pases muy importantes para rendirle cuenta y además para que nuestro pueblo esté conectado con las tareas del motor número uno. Ayer estuvimos con el motor número nueve, turismo. Hace dos días estuvimos en Maracay con el motor farmacéutico. Extraordinaria jornada del motor farmacéutico. Motor número dos. Y hoy estamos en el motor número uno. Producir, producir alimentos, producir, modificar y transformar los sistemas de distribución e ir superando con el poder del pueblo todos los elementos de la guerra económica, de la emergencia y la crisis económica. Ya tenemos allá el pase. Allá está en Ciudad Belén nuestra compañera ministra Lorena Freites llevando adelante el plan de los 100 días de instalación del modelo productivo de la agricultura urbana. Allá está con los vecinos, con los compatriotas de la terraza número uno. Ciudad Belén, municipio, plaza. Allá está también con los voceros del consejo comunal de Ciudad Belén. Daniel Álvarez, Héctor Torrealba, Ricardo Saravia. Vamos a darle el pase. Si nos están escuchando en la terraza número uno de Ciudad Belén para que mostremos cómo en este urbanismo aquí en las afueras de Caracas, empezando el municipio plaza, allá, si nos están escuchando, le podamos mostrar los sistemas de organización, los sistemas de siembra y los resultados tempranos que empieza a dar la agricultura urbana como agricultura complementaria, como nuevo paradigma productivo de nuestro país que debe incorporar a la juventud, a las comunidades, a los consejos comunales, a los movimientos sociales, debe incorporar a todo aquel que tenga un poquito, un que sea, de amor por nuestro país y quiera efectivamente contribuir desde su casa, desde su comunidad, junto a sus compatriotas, sus vecinos, sus vecinas, a ir construyendo nuevos sistemas productivos de una nueva patria potencia. Adelante, compañera ministra Lorena Freites. Bueno, sí, buenas tardes. Presidente, todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan, especialmente los agrourbanos y agrourbanas. Nos encontramos aquí en el municipio plaza, en Guarena, específicamente en Ciudad Belén, en el sector 1. Estamos en el Conuco Belén Produce, acompañada del Poder Popular, Consejos Comunales, UBCH, jóvenes. Llegamos aquí gracias al colectivo Nativa Crea. Es un colectivo de jóvenes que hasta el año pasado solamente hacían cultura. Y hoy, en alianzas territoriales, múltiples alianzas territoriales en todo el municipio plaza, han estado promoviendo la agricultura. En este Conuco, bueno, lo que queríamos hacer hoy aquí, primero dar un balance del plan de la agricultura urbana a 68 días y luego empezar a comentar o comentar con los compañeros y compañeras la experiencia del Conuco de Belén Produce. Con respecto al balance, lo primero que tendremos que decir es la importancia que ha tenido para la política la necesidad de conocer la situación o el sector, obtener información sobre la agricultura urbana porque partimos del hecho de que la agricultura urbana existía en Venezuela antes de que se creara el Ministerio de Agricultura Urbana y lo primero que nosotros teníamos que saber era quién estaba haciendo agricultura urbana en el país, quién la promovía, quién luchaba por esto y para esto desarrollamos una estrategia que se llamó o que se llama el Registro Nacional Agrourbano que nos permitió conocer cuál es el universo de la agricultura urbana y quiénes son, qué están haciendo y dónde están. A la fecha, bueno, estamos muy contentos porque el registro de la agricultura urbana sigue creciendo, se han incorporado, hace tres semanas habían 20.000 unidades registradas, hoy hay 25.969 unidades, tres cuartas partes de estas unidades reportan estar produciendo y en estas unidades se agrupan 120.845 personas. El registro nos ha permitido calcular el potencial de la agricultura urbana. Fíjense que en todas estas unidades que se han registrado tenemos una superficie cultivable de 21.000 hectáreas. Esto podría darnos casi un millón de toneladas de alimentos cuando se desarrolla en su máxima expresión. Para el momento solamente de estas 20.000 unidades, 20.000 hectáreas cultivables, solamente están activas 2.800. Y para lograr esto, o digamos, para articular todo el trabajo, para promover la producción, hemos venido articulando una serie de actores y promoviendo frentes sociales de producción. Usted, el presidente Nicolás Maduro, nos ha sugerido, nos ha instruido promover algunos frentes, por ejemplo, el frente de salud con la JASID. La semana pasada veíamos un encuentro de 500 áreas integrales de salud comunitaria en donde usted le instaba a cultivar, a producir no solamente plantas medicinales, sino también todos los alimentos que se requiere para mantener a los pacientes que tengamos en las distintas áreas de salud. Con ellos venimos haciendo una articulación y en los próximos días abriremos o consolidaremos un frente de producción agrourbana con la gente de la salud. También hay un frente comunal, popular o barrial, en donde está vinculado, donde ya tenemos planes, en alianza con el Ministerio de Comunas, vamos a involucrar alrededor de 400 unidades productivas de corredores de barrio nuevo barrio tricolor, de bases de emisiones, de consejos comunales, de comunas. También, por ejemplo, nuestro alcalde Jorge Rodríguez tiene el plan de siembra Caracas y allí también se incluyen unidades de producción agrourbana en zonas populares, los corredores de barrio nuevo barrio tricolor, por ejemplo, de Caracas. Por otra parte, estamos empujando un frente obrero, agrícola urbano obrero, se nos ha acercado la central bolivariana de trabajadores para sumarse a la agricultura urbana y también tenemos un frente de formadores donde está el Ministerio de Educación con su programa Todas las Manos a la Siembra, está el Ciara que históricamente ha acompañado a la agricultura urbana y a Estelínia y a la fecha hemos también formado, levantado un frente de pregoneros y pregoneras de la agricultura urbana que ya lleguen a ser 1500 en donde participó el Frente Francisco de Miranda y el Partido Socialista Unido de Venezuela y con ellos vamos a impulsar lo que son las CLAP. En términos de producción, que esto es un dato que a todo el mundo le interesa, ¿cuántos tomates o pimentones se han producido con la agricultura urbana? Hemos venido mapeando, históricamente el Ciara ha venido acompañando unidades de agricultura urbana en todo el país y en ese acompañamiento que hemos tenido ya hemos cosechado 381 toneladas de vegetales y 90 toneladas de carne animal, o sea, carne bovino, de bovino, huevo y leche. Además, en este tema productivo hemos distribuido 104 mil plántulas en las primeras jornadas de domingo por la siembra que tuvimos, por la patria, y con esas plántulas esperamos cosechar unas 300 mil, 300 mil kilos. Eso va a empezar a ocurrir a partir de la semana que viene, por eso para nosotros mayo es un mayo de cosecha. Estamos en, quiero aclarar que lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una fase de articulación de actores, de conocer cómo es la agricultura urbana a partir de lo que la gente viene haciendo, cuál es el potencial de la agricultura urbana en el país y después vendrá una fase de remate lo que llamamos el remate del plan de los 100 días de la agricultura urbana en donde nos tocará los compromisos a los que estamos, a los que hemos llegado con la gente con las que nos hemos juntado, a la gente con la que hemos trabajado en estos 68 días. Entre los compromisos prioritarios será la dotación de insumos, la promoción de proyectos de producción de insumos, la promoción de proyectos de proteína animal como la producción ovina, la producción de cabras, de ovejos, para promover conucos en las zonas periurbanas de las ciudades y también para la producción piscícola que es un plan especial de producción piscícola bajo la técnica de acuaponía que estamos armando con el Ministerio de Acuicultura y Pesca. Bueno, ese es un paneo general de lo que venimos haciendo en el plan de la agricultura urbana y me gustaría ya no para para no extenderme mucho más darle la palabra a Daniel que Daniel más que números lo que nos va a contar es la voluntad y la fuerza que ha tenido el pueblo venezolano para echar para adelante en el medio de las dificultades. Estamos detrás de un pedibalito en pleno en pleno sector 1 de Ciudad Belén y ellos agarraron este terreno lo acondicionaron quitaron toda la maleza y montaron un conunco aquí hay hasta gallinas y bueno no voy a ser yo la que eche el cuento de la experiencia la que comente cómo se sucedió todo esto sino que le voy a dar la palabra a Daniel para que nos cuentes y motives a todo lo que nos estás escuchando Daniel porque así como tú hay muchos Daniel en todo el país que están como tú dices con la fiebre de la agricultura urbana porque hay que decirlo no hay mejor momento para promover la agricultura urbana en el país que cuando hay una crisis del modelo petrolero y con lo que nosotros hoy estamos haciendo aquí y al poner en el primer lugar de importancia a la agricultura urbana lo que estamos haciendo es diciendo que somos capaces de producir una agricultura libre de divisas somos capaces de producir una agricultura soberana y una agricultura venezolana Daniel cuéntanos de qué se trata Belén Produce bueno nos encontramos aquí en Ciudad Socialista Belén Guarena Terraza 1 la organización Ciudad Socialista Belén Terraza 1 soy de la estructura de la UHE este algo que se ha formado con el poder popular la organización UHE CLP Consejo Comunal llamado a la siembra pues en este espacio tenemos sembrado tenemos sembrado plátano tenemos sembrado yuca tenemos sembrado maíz tenemos sembrado auyama pimentón tomate cebollín tenemos ajo cubano tenemos lechosa melón bueno infinidad de rubros para la producción tenemos ocho meses en estos espacios junto con la comunidad empezamos a abordar todo lo que son espacios ocios espacios que tenían basura lo fuimos recuperando lo recuperamos recuperamos varios espacios como te lo acaba de decir ahorita la ministra detrás de un pedibalito eso porque queremos impulsar la producción pues ya tenemos formado el CLAC ya recibimos ya este el abastecimiento del casa por casa junto con el CLAC y lo que queremos es enlazar enlazar a la comunidad que se sienta perteneciente de estos espacios ¿por qué? porque nosotros aquí de estos mismos espacios que son de la comunidad que son de nosotros y de la comunidad vamos a sacar los rubros para abastecer lo que es el CLAC porque el CLAC tiene que ser productor un CLAC que no sea productor no tiene vida porque para eso se llama CLAC CLAC producción bueno de aquí mismo esa es la idea pues sacar la cosecha y ofrecérsela a la misma comunidad a un módico precio a bajo precio como se quiera llamar para que la comunidad tenga el acceso directamente a los productos sin necesidad de de bajar al mercado y que lo estén especulando por allá nosotros mismos vamos a cosechar ellos van a ellos van a también tener el enlace con nosotros unido con con la USH con el Consejo Comunal ¿por qué? porque ellos van a ser también partícipes de esto ellos también van a entregar lo que son los desechos orgánicos bueno aportar aportar y sobre todo conciencia le estamos creando conciencia también a los jóvenes para que cuiden los espacios los mismos padres son los que se encargan de que los niños no moleten la mata de que no que vaya más bien a a que lo enseñen que se una también a la siembra y que bueno ese es el llamado del presidente y lo estamos acatando producción producción de aquí de Ciudad Socialista Belén con un coproductivo producto comunitario Belén produce Belén produce bueno estoy un poco nervioso pero en realidad me siento bastante emocionado ¿por qué? porque estamos aquí en la siembra y estamos en el apoyo a la revolución aquí vamos a salir para adelante Belén somos revolucionarios y si vamos a sembrar en todos los espacios no simplemente aquí en la terraza 1 sino en todo el urbanismo y vamos a sembrar crea lo que vas a decir gracias bueno Daniel bueno muy entusiasmados con estas palabras sobre todo porque Daniel ha destacado algo fundamental que nuestro presidente Nicolás Maduro ha recalcado todas las veces que habla de los CLAP la necesidad de potenciar la dimensión productiva del CLAP no solamente la distribución de alimentos que llega de la red pública sino activar espacios productivos en las comunidades que vayan haciendo del CLAP un espacio que se pueda ir autoabasteciendo esto es central y para lograr esto nosotros tenemos que potenciar distintas metodologías de articulación sobre todo de los factores o los actores productivos de un territorio una red de productores ¿cómo hacemos para que Daniel como productor y otros productores de la zona puedan complementarse y nosotros como Estado podamos desarrollar un método de gobierno eficiente que atienda las necesidades y que acompañe y potencie lo que los productores de la zona ya vienen haciendo aquí en Guarenas también estamos aquí porque el colectivo nativa junto con todos los productores de aquí incluso asentamientos campesinos que nosotros llamaríamos hoy periurbanos cercanos a las zonas urbanas de Guarenas emprendieron una experiencia organizativa que se llama Mesa Técnica Campesina y Agrourbana y aquí está Ricardo del colectivo Nativa Crea que ha venido impulsando esta red de productores en el municipio y la idea sería seguir fortaleciendo redes de productores en distintos sectores del municipio para que se vayan incorporando a los CLAP Daniel cuenta de qué se trata esta experiencia de articulación de productores Ricardo perdón para que nos escuche el país bueno muy buenas tardes desde aquí de Guarenas municipio plaza estado Miranda esto nosotros empezamos a conformar una mesa campesina urbana y periurbana con el objetivo de encontrarnos y hacer un un mapeo general de todos los posibles productores y productores vigentes dentro del municipio plaza esta es una tarea que lleva un poco más de tiempo del mismo plan de los 100 días es antes de esto y es una tarea que bueno ha sido bastante interesante porque como guaranero y como venezolano hemos descubierto y hemos conocido dentro de nuestro propio territorio estamos hablando de nuestro territorio cercano nuestras zonas periurbanas un potencial agrícola un potencial biodinámico bastante amplio entonces nosotros dentro de la mesa estamos proponiendo un plan llamado plan sur que es el plan de siembra urbana y rural este plan lo que está buscando es de llevar a números no a datos porque lo importante en este momento y en la situación que estamos sobrepasando la idea real y lo más importante son los números y debemos tener en cuenta entonces la cantidad de espacio con la cual realmente contamos tenemos 17 asentamientos agrícolas pero tenemos que saber cuál es el terreno productivo dentro de esos asentamientos y en las zonas urbanas cuál es la realidad que podemos alcanzar para luego sumar fuerza y de esta manera lograr poder suplir parte de la necesidad de la demanda pues alimenticia del municipio plaza en una en una primera fase en una en una fase a mediano tiempo pues y largo plazo entonces de esta manera lo que buscamos es generar unos núcleos productivos unos núcleos biodinámicos en cada en cada zona donde esté cada productor como por ejemplo los compañeros de Ciudad Belén que donde se desarrolle un ciclo que permita a ellos generar producciones totalmente orgánicas sin la necesidad de pesticidas químicos sin la necesidad de fertilizantes químicos obteniendo todos los ciclos biodinámicos un ejemplo sería el que ya ellos tienen como experiencia con la lombricultura donde utilizando desechos orgánicos mediante el procesamiento natural biológico que hace la lombriz genera un humus líquido y un humus sólido que sirve para nutrir las plantas entonces la idea es formar centros donde las mismas comunidades se especialicen en la materia en este sentido generar producción información y conocimientos para multiplicarlo en el municipio bueno ya con esta explicación que nos dan esto es que el poder popular siempre va más adelante que nosotros y lo que lo que es central ahora es sistematizar organizar ayudar a empujar lo que ya la gente viene haciendo se trata del poder del pueblo y la agricultura urbana no es otra cosa que empujar ese poder potenciar ese poder y demostrar que el poder popular puede que Venezuela puede y que en Venezuela la agricultura urbana si se puede gracias hasta luego presidente que se puede Lorena un aplauso desde aquí a Daniel a Ricardo y a todos los compañeros de Ciudad Belén Ciudad Socialista Belén bueno y a toda la agricultura urbana que está conectada en este momento a nivel nacional hay datos precisos lo que nos daba la ministra compañera Lorena Freite 25.969 unidades agrourbanas incorporadas registradas en el plan de los 100 días el plan de los 100 días tiene un objetivo completar el primer registro nacional y activar todos los procesos de siembra producción y formación de los agricultores y agricultoras urbanas que les parece gran movimiento de agricultores urbanos Lorena vamos a lanzarlo el gran movimiento y a convocar el congreso de la patria de agricultores urbanos y agricultoras urbanas ya apenas llegando al día 90 91 92 bueno coloca la fecha coordinemos y hagamos un congreso nacional de amplio espectro de amplia convocatoria para ver los resultados hay que buscar un lugar del país donde puedan traer todos los resultados yo te puedo mostrar si nos estás viendo por allá y nos están escuchando te puedo mostrar resultados que traigo de Margarita vamos a ver si Margarita produce más que Aragua por ejemplo aquí está miren los tomates de la agricultura urbana margariteña mira tienen forma y todo mira artística chacho autóctonos de Margarita el mejor tomate que hay en América es el tomate margariteño provoca darle un mordisco igualmente aunque a mi no me gusta a quien no le gusta la cebolla aquí a mi no gusta la cebolla pero uno se la come perdón la cebolla lo prometido es deuda donde está la cebolla vale me escondieron la cebolla búscala ahí miren el melón margariteño muchachos toda esta calidad verdad producido por manos de agricultores margariteños de una zona semiurbana y me lo llevaron tome presidente llévese este melón y muéstrelo aquí estoy cumpliendo la palabra y así por el estilo le seguiré mostrando producto congreso de la patria para crear el gran movimiento la agricultura urbana es la nueva cultura productiva de los venezolanos y las venezolanas asumámoslo así es una nueva cultura tiene que ver con la cultura la cultura del trabajo la cultura de la pachamama la cultura de lo solidario lo colectivo la cultura del si se puede entre todos juntos podemos la cultura de convertir las ciudades de consumistas en productiva en productiva es una nueva cultura y esa cultura le tiene que pertenecer a todos los vecinos a todas las vecinas a todos los compatriotas comunas consejos comunales colectivos movimientos sociales es un gran movimiento cultural productivo lo reafirmo y lo recontrafirmo Lorena la agricultura urbana es un gran movimiento cultural productivo porque se trata de una nueva cultura de la solidaridad del trabajo de la hermandad del colectivo del juntos podemos del si se puede es una nueva cultura de asumir la patria y la tierra como algo sagrado entre todos y entre todas y además con alegría como decía Ricardo como decía Daniel con mucha alegría de hacer y de ver resultados y de incorporar por aquí y de recuperar por allá me llegó un decreto de emergencia económica redactado por los agricultores urbanos lo estoy estudiando para decretar todos los terrenos urbanos junto a las leyes de vivienda pero en el caso de la emergencia económica todos los terrenos urbanos susceptibles de ser terrenos dedicados a la actividad productiva para la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo lo estamos estudiando para que sea preciso detallado para que sea perfecto pues y seguramente esta semana que viene en los próximos días con la otra actividad que estamos programando de agricultura urbana estaré firmando el decreto de emergencia económica allá está mira hasta es bonito todo mira como utilizan todo el reciclaje es un bueno aquí está la ecología la cultura del reciclaje mira es un milagro yo creo que es así ministro Castro Sotelo la agricultura urbana es un milagro cultural y debemos nosotros sostenerlo sostenerlo en el tiempo tengo un video que me dicen que está muy bonito hablando de cultura de alegría de música lo tenemos bueno pendientes pues para que lo reproduzcamos por las redes sociales está cachero llegando de margarita tenemos el video de agricultura urbana está bastante bueno que le pasó al equipo de producción quedaron ponchados bueno vamos a ver el video de agricultura urbana con energía la experiencia de un pueblo que hace milagros en esta lucha tremenda por defender y sostener nuestra patria adelante ya wala 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 Yo me enteré que tú te mandaste jugando yo no estaba. Yo me enteré que tú te mandaste jugando yo no estaba. Y sin razón tomaste la ruta equivocada y sin razón tomaste la ruta equivocada te hiciste el guapo. Y sin razón tomaste la ruta equivocada y sin razón tomaste la ruta equivocada. Y sin razón tomaste la ruta equivocada y sin razón tomaste la ruta equivocada. Y emprender el camino de la producción, la productividad es la única fórmula que va a generar la solución a la guerra económica es producir. No hay otra. Y construir un nuevo sistema distributivo es la clave. Porque ya hemos visto que la economía produce por aquí y por allá. Y llegan los camiones y se llevan lo que produce nuestro pueblo en fábricas, en campos y en otros espacios productivos y se los llevan caballeros para el exterior o se los entregan a los bachaqueros. Buen video. Quisiera entonces, Lorena desde allá de Ciudad Belén. Aquí tenemos, tengo el informe de resumen, 25.969 unidades agrourbanas, de las cuales están productivas 7.642 un tercio. Quiere decir que hay dos tercios en fase de preparación y estoy seguro que ya están en fase adelantada de producción. Igualmente se han empezado los talleres de formación de todos los agricultores y agricultoras de los espacios urbanos. Están en proceso de articulación con las CLAP, las CLAP, los CLAP, perdón, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Ya han entregado, fíjense, si me pudieran poner la Ciudad Belén, por favor. Ya han entregado para la siembra, en estos primeros días apenas, más de 100.000 plántulas de tomate y pimentón en cinco estados del país. Ya va avanzando. Igualmente se han entregado cinco millones, más de cinco millones de semillas, de cilantro, zanahoria, tomate, cebolla, en varios estados y ciudades del país. Bueno, hay un conjunto de avances muy importantes. Hay que mantener el pulso del avance, el impulso del trabajo. Y además, hay que hacer un gran esfuerzo, compañera ministra y compañeros de los movimientos populares, sociales, comunales, colectivos, por informar. Yo diría por informar en dos direcciones. Por informar punto y círculo y motivar a la comunidad. Motivar cada vez más tocar puertas a la familia, a la gente, al joven, a la señora. Motivar, informar, informar. Y una segunda dirección, compartir. Una red de redes para compartir a través de la televisión, de la radio. Por ejemplo, hay que llamar a todos los programas de radio. Este tremendo movimiento popular de agricultores urbanos. Llamar donde están los mal hablados. Donde está la ultraderecha todos los días en la radio. Rácata, 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 dándole a la sin hueso contra el país. Todos los días, rocoto, rocoto, rocoto. Si usted ve que Ramos Alú, por ejemplo, llega a Clarines y va a la radio. Usted se pone todo el movimiento popular de Clarines y llama. Mira, Ramos Alú, vete a trabajar. Tú no siembras ni un tomate en la asamblea. Lo que haces es sabotear. Vete a trabajar, Ramos Alú. Por ejemplo. Pequeño ejemplo. Pero todos los días hay que defender las cosas en las redes. Lorena. Compañero, compañera. Guindar todos los días uno, dos, tres, cuatro videos de estos bien buenos. Con trabajo, con resultados, con enseñanza. Todos los días fotos. Todos los días insuflar el ánimo que surge de la nueva cultura del trabajo. Para vencer la guerra psicológica que quiere dividir, desmoralizar y confundir al pueblo revolucionario de Venezuela. Esa es la batalla nuestra. No se les olvide que acabamos de entrar en el ciclo bicentenario de la época virtuosa y victoriosa. Y vamos rumbo a nuestro Junín, a nuestro Carabobo, a nuestro Boyacá, a nuestro Ayacucho. No se les olvide. Y ustedes son los soldados y las soldadas de la nueva cultura del trabajo y productiva que ha surgido en la patria. Desde aquí, mira, les mando un saludo y un abrazo. Que viva la agricultura urbana. Que viva los agricultores y las agricultoras de todas las ciudades del país. Rumbo al Congreso de la Patria, Lorena. Vamos a convocarlos. Rumbo al Congreso de la Patria. Felicidades. Que Dios los bendiga. Bueno, gran alegría cuando uno ve que por todos lados se levanta y va germinando ya esa semilla buena que estamos sembrando del trabajo, del amor. Los 15 motores. Y de los 15 motores surgen mil iniciativas que van, mira, firmando un nuevo país. Así, así. No vas a poder, Ramos Aluc, con toda tu maldad. No vas a poder. Diablo. No vas a poder con esta patria. Te lo digo. La patria se va a sobreponer. Se va a levantar. Se va a crecer. Y nosotros al frente, así, mira. Al frente con amor. Con pasión. Con la historia. En nuestras manos. No les pude mostrar. Bueno, aquí están, miren. Los tomates de margarita. Estos ají son famosos. Ají dulce. Margariteño. Sembrado por manos margariteñas. Ahí en los espacios urbanos y semiurbanos. Aquí tenemos. ¿Qué sabe qué es esto? ¿Ah? ¿Por qué tú te ríes, Jesús Farid? ¿Por qué? Pepino de monte. ¿Ah? Esto es una exquisitez de margarita. A la vinagreta no la vamos a comer ahorita. ¿Ah? ¿Y esto qué es? ¿Ah? Caprile. Esto es una berenjena. Que a veces a Jorge Rodríguez te la mande también. Y aquí tienen una maravilla. Ah, Salazar. ¿Esto se da en Irapa también? ¿Ah? ¡Chimbombo! ¿Ah? ¡Chimbombo! ¡Chimbombo! ¿Le dicen por allá? ¡Chimbombo! Aquí está, miren. Bueno. Todo esto lo podemos utilizar, menos este regalo que le envío al fascista de Miranda. Bueno. Vamos entonces, fíjense ustedes, vamos a pasar inmediatamente de la agricultura urbana en el motor número uno. Castro Soteldo, ¿qué me puedes decir del motor agroalimentario y el tremendo esfuerzo que estamos haciendo? Te veo todos los días recorriendo el país como debe ser. Allí, caminando la tierra, sembrando la tierra, amando la tierra. Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Sí, presidente, muchas gracias. Desde el día miércoles, 27 de abril, iniciamos una ofensiva que arrancó allá en la Academia Militar de Venezuela con los CLAP. Luego de allí nos fuimos a Anzuate, perdón, a una inspección al complejo, a Breu de Lima, que hay mucha motivación allí para impulsar la siembra de soya y llevar adelante la culminación de una parte importante de este proyecto que inició el comandante Chávez. Luego hemos venido atacando en el marco de esta guerra que es multifactorial y multidimensional el tema agrícola también en todos los factores, con el tema del conocimiento, la investigación y desarrollo. Y tuvimos una extraordinaria reunión con los investigadores de línea y con los investigadores del IBIC para trabajar allí el tema de la producción de sustrato, el tema de la producción de semillas, el tema de la genética animal, el tema del manejo adecuado del agua y una gran cantidad de experiencia que ya tienen nuestros investigadores para ponerla al servicio de la agricultura tanto urbana como la agricultura convencional en un esquema distinto de sustitución de importaciones. Y vimos con mucho regocijo y con mucha alegría y con mucha esperanza los avances que en materia de investigación para sustitución de importaciones tenemos en materia agrícola. Luego pues estuvimos, iniciamos el plan de vacunación bovina en todo el país nacional, más de 3 millones de vacunas para el combate de la fiebre actosa, de la rabia y de la brucelosis, en una campaña que estamos iniciando para tratar de que Venezuela quede libre de actosa y poder tener un ganado de altísima calidad. Iniciamos en el estado Varina que es el segundo productor bovino del país y hoy estuvimos en el estado Zulia. Además en el estado Zulia una experiencia que vimos allí de manera casual que se estaba dando en un cacerío, el sector La Plata en el municipio, en uno de los municipios de la costa oriental del lago, en donde está cogiendo mucha fuerza el tema de la agricultura en materia ovina y caprina. Hay allí un extraordinario potencial que vamos a llevar adelante como uno de los proyectos estratégicos por la calidad de la carne, de la proteína animal procedente de estas dos especies y por otro lado también una experiencia hermosísima de cunicultura, es decir, de cría de conejos que se está llevando en Yaracuy con el compañero gobernador Julio León Heredia, en donde hay la posibilidad de expandir esta experiencia, no sólo en el marco de la agricultura convencional sino en el marco de la agricultura urbana. Resulta que la carne de conejo tiene mayor valor proteico, es mucho más económica su producción y fácilmente se puede manejar allí. También hemos estado trabajando en el tema de producción de insumos a nivel de agropatria. Cerramos el mes pasado, presidente, con 2.820.000 kilolitros de agroquímicos producidos en el país de los 5.400.000 que hemos distribuido, un incremento de casi 300.000 kilolitros más que el año pasado en relación a la producción histórica que han venido teniendo las empresas de agropatria. Y hasta ahora hemos entregado 1.186 créditos, de los cuales 1.162 son de la banca social, Banco Agrícola y Fundaz, para un monto total de los créditos entre banca privada y banca social de 16.578.033.063, 16.578.033.063, es decir, un monto importante en el marco de la cartera agrícola que ya usted nos aprobó. Es muy importante tener el pulso de todo el esfuerzo que se hace. Venezuela tiene 33 millones de hectáreas cultivables. La revolución ha logrado activar algo más de 3 millones de hectáreas, pero todavía hay 30 millones de hectáreas que es un mundo entero para trabajar, producir. Ahora, 100 años de rentismo petrolero nos convirtió en un país de agricultura de puertos, que llaman una enfermedad del rentismo petrolero, la agricultura de puertos. Bueno, que fue, y todavía hay algunos restos por allí, un sistema. Es un sistema para imponernos la emergencia siempre y la obligatoriedad de traerlo todo de fuera. Ahora, año tras año, uno se lee los escritos de este gran barinés intelectual venezolano, Orlando Araujo, sobre la economía, búsquenlo. Son escritos de la historia económica. A mí me los regaló E. Arle Herrera. Les puedo sacar copia. Vamos a sacarle copia a Salazar. Ahora, léanse bien y estudiense esos escritos. Lo que Orlando Araujo describe de los años 30, 40, 50, del porqué del nacimiento de Fede Cámara. Él dice, Fede Cámara nació como la organización gremial para ejercer el poder político e imponer el chantaje de una burguesía parasitaria. Lo dice de esta forma y de otras formas. Y así fue la historia de Venezuela, hasta que llegó la revolución bolivariana. Y Fede Cámara no manda aquí, ni va a volver a mandar aquí. La última vez que entró para mandar en este palacio fue Pedro Carmona Estanga. Para que ustedes vean, fue el último presidente del breve periodo de la oligarquía de 47 horas. Y el próximo presidente, ¿quién quiere ser? Henry Ramos Alud, Fede Cámara y AD. Para los que tengan dudas, hay gente experta en marketing y asesores, y dicen, no, no, hombre, en la Cuarta República, eso ya no existe, no existe. Los diablos están intactos por ahí, preparados para que el pueblo se confunda, y ellos, mira, rum, utilizan a los que tengan que utilizar, que pongan la cara, algunos jóvenes ponen la cara, para después venir ellos con sus intereses a ponerle la mano al país. Ellos impusieron 100 años de un modelo que está allí, y que es complejo y difícil de superar, complejo, pero tenemos, mira, Castro Sotelo, con la organización de los productores de distintas escalas en todos los estados del país, seguir cumpliendo, bueno, todo el proceso para estimular el financiamiento, el crédito agrícola, para estimular todo lo que es el tema de garantizar la semilla, garantizar todos los productos que puedan ser necesarios para la multiplicación de los procesos productivos, garantizar la maquinaria, los repuestos, generar un sistema productivo, porque Venezuela tiene que garantizar, sí que sí, tiene que garantizar la producción de sus alimentos. Y después viene el gran tema, el tema de temas, ministros de la Economía, compañeros, el tema de temas, que a veces nosotros no le metemos, le hemos metido más atención al tema productivo que al tema distributivo y comercializador, y la oligarquía parasitaria tiene el control de los sistemas distributivos mayoristas y comercializadores, lo tienen, y no hay hueso sano, Jesús Faría, no hay hueso sano, todos o casi todos, salvo excepciones brillantes, diría yo, están comprometidos con el golpe de Estado que Barack Obama quiere dar en Venezuela antes de irse de la presidencia, toda la burguesía parasitaria está comprometida, y van para el exterior y dicen, está listo, cae fácil, van a cobrar el golpe por adelantado, y nosotros tenemos que garantizar, resolver el tema de la distribución y la comercialización, es el tema vital de la batalla, mira, de la pugna histórica, entre dos modelos, el modelo del socialismo, de la felicidad, de la distribución de la riqueza, y el modelo de la guerra económica, el modelo del egoísmo, del individualismo, del capitalismo salvaje. Bueno, muchas gracias, querido compañero, tenemos un pase inmediatamente para La Guaira, allá frente al mar Caribe, nuestro mar Caribe, está el ministro de Pesca y Agricultura, querido compañero almirante Ángel Belisario, me dice que está acompañado con nuestro querido gobernador, compañero García Carloneiro, por allá está Tello también, general Tello, comandante de la SODI, del estado Vargas, ahí estamos entregando, en este plan continuo, de la fiesta del pescado, y de la caravana de la sardina, estamos entregando los camiones, con todas las condiciones de refrigeración, para que la caravana de la sardina, y la feria del pescado, siga empujando la distribución directa, del pescador del mar, al pueblo, si se puede graficar con sencillez, compañeros ministros, una actividad económica, que hemos priorizado en el motor número uno, que es impulsar la pesca, la acuicultura en el país, si se puede graficar lo que debe ser sistemas simples, sencillos de servicio y distribución a nuestro pueblo, de lo que se produce, aquí está la feria del pescado, aquí está la caravana de la sardina, la sardina viene directo del bote de nuestros pescadores, saludo al Consejo Nacional de Pescadores, al Frente Nacional de Pescadores y Pescadoras, saludo a mis hermanos pescadores allá en el estado Sucre, allá se van ellos, en la madrugadita llegan con la sardina, y hay dos formas de distribuirla, a través de la caravana de la sardina directa al pueblo, o a través de 40 intermediarios que la ponen mil por ciento más cara, ¿quién pesca la sardina? ¿los parásitos y los bachaqueros, o los pescadores nuestros allí que están en la mar todo el día? ¿y la pescan para quién? porque ellos se lo pagan al precio, digamos, que se paga en el puerto, pues, que es el precio justo, pero al final, entre el precio justo y lo que llevan las gandolas de bachaqueros, para robar a la gente, mil, dos mil por ciento, tenemos que hacer una revolución en el sistema distributivo, y utilizar todas las formas de lucha que tenemos, y todos los instrumentos, en la pesca, tenemos la caravana de la sardina, la feria del pescado, y compañero ministro, eso tiene que ser la gran revolución para que el pueblo tenga acceso a su producto, a su producto, tenemos ese mar Caribe gigantesco, tenemos la revolución de la pesca, tenemos ríos por aquí, ríos por allá, y tenemos que lograrlo, este año 2016, tenemos que lograr una gran revolución de la pesca, la acuicultura, y que ese producto llegue a la mesa del venezolano, al precio justo, fresquecito, como se merece nuestra familia, y nuestro pueblo. Adelante, compañero ministro. Buenas tardes, mi comandante en jefe, les saludo desde el puerto de La Guaira, en el estado Vargas, me acompañan, además de los compañeros que usted ya nombró, el alcalde del estado Vargas, y el compañero Roger Prepo, que es el coordinador general de la feria del pescado, de la caravana de la sardina, como usted bien afirmaba, estamos revolucionando el sector pesquero, interviniendo las cadenas de distribución, y interviniendo las cadenas de comercialización, para llevar el pescado a precio justo a toda la población, valorando por encima de todo, el trabajo de nuestros pescadores. En la tarde de hoy, manteniendo el esfuerzo para combatir la guerra económica, y para contribuir a concretar y fortalecer, el nuevo modelo productivo, vamos a hacer entrega de 10 camiones, cabas refrigerados, los cuales van a contribuir a fortalecer, la cadena de distribución que hemos implementado, en los CES, Oriente, Sur, Oriente, Centro, y Occidente, Centro. Son 10 camiones que están destinados, como usted bien refería, para potenciar a la caravana de la sardina, y a la feria del pescado, que son programas constantes, no son coyunturales, quedaron para quedarse definitivamente, y para poder unir al pueblo pescador, que día a día forja un futuro, con el resto de la población. Estos son camiones, mi comandante, con capacidad para 8 toneladas, y su concepción de empleo, es el del trabajo conjunto, con los compas, de modo que efectivamente, el pescador arrima la playa, embarca en el camión, y este camión va a la caravana de la sardina, o a la feria del pescado, dependiendo la programación que hayamos hecho. Esto nos permite, por supuesto, minimizar los costos, y combatir la guerra económica. Estos camiones, mi comandante, los estamos entregando, por intermedio de un documento, de asignación, no solamente para responsabilizar a un compatriota, por el uso adecuado del camión, sino también para su mantenimiento, de modo que podamos sacar máximo provecho, y seamos eficientes en el uso de los medios. Yo me voy a permitir, mi comandante, ir llamando a los compañeros, a los cuales vamos a asignar estos camiones, y los cuales van a servir a los estados, Comenzamos con el compañero Enio Aguilera, el compañero José Vázquez, el compañero Giselo Rodríguez, el compañero Noel Maracara, el compañero José González, el compañero José Figueroa, el compañero Juan González, y el compañero Boris Palmar. Mi comandante, los esfuerzos que estamos haciendo para ser más eficientes en el tema de distribución no paran acá. Tenemos previsto a la semana entrante hacer entrega de 15 camiones más, de modo que para dentro de 15 días haber distribuido definitivamente todos los camiones que usted bien dispuso para que podamos revolucionar el sistema de distribución. Yo, por otra parte, quiero informarle a toda la población que la Fera del Pescado, más allá de mantenerse con los puntos que son semanalmente informados a la población, prontamente vamos a tener también unos puntos fijos, y estamos también trabajando con los compañeros de Mercal, con los compañeros de Pedeval, y más importante, vamos a iniciar el trabajo de estos comités locales de abastecimiento y producción que llevan directamente los alimentos a la casa de nuestros compatriotas. Ya los compañeros están ya embarcados, mi comandante, vamos a darle salida a los camiones para que entonces estos vayan directamente a los estados en los cuales han sido asignados y puedan entonces embarcar la sardina y el pescado para toda la población venezolana. ¡Adelante! La sardina y a la Fera del Pescado seguir incorporando los equipos, incorporando, mantenga la imagen por favor, seguir incorporando todos los equipos de primer nivel. Hay que articular con el Frente Nacional de Pescadores, con el Consejo Nacional de Pescadores, con los COMPAS, hay que articular con todos los sistemas productivos que tenemos en la mar y en los ríos. Muy bien. activando y debemos incrementar ministro Belisario, debemos incrementar, saludo por allá al alcalde Carlos Alcalá Cordones también, debemos incrementar ministro, el nivel de información, comunicación y articulación con nuestro pueblo, palmo a palmo, estado por estado y seguir construyendo. Estamos construyendo un nuevo sistema para eso creer el Ministerio de Pesca y Ecocultura y ha sido todo un éxito, un nuevo sistema para que Venezuela sea una potencia pesquera. Lo vamos a hacer. Primero, una potencia pesquera para la satisfacción de nuestro pueblo, de la familia venezolana y una potencia pesquera como hace unos días aprobamos estas inversiones para la exportación también, en el caso de las camaroneras, haciendo alianza con sectores privados nacionales, internacionales. Es un mundo entero por hacer y tenemos todo para lograrlo. Ministro Belisario, denme un comentario para despedir esta jornada siendo las 6 y 44 minutos de la tarde. Mira, todavía hay sol. La media hora que adelantamos ha sido muy favorable para todo el tema del Guri, del ahorro eléctrico. Fíjense ustedes, para muestra un botón, 6 y 45, un cuarto para las 7 y estamos a plena luz de la tarde en La Guaira. La Guaira hermosa de siempre. Adelante, Ministro. Mi comandante, parte de la revolución que estamos imponiendo en el sector pesquero consiste en sistematizar todos los esfuerzos que se llevan a cabo a lo largo de toda la cadena productiva. De modo que no las trabajemos aisladamente, sino con una visión holística, a los efectos de poder realmente concatenar los esfuerzos del productor primario con el compañero que está procesando, con el que distribuye y con el que comercializa. A la par, estamos empeñados en la recuperación de toda la planta física, de toda la capacidad instalada que tenemos en Venezuela por intermedio del trabajo con las comunidades y también con el sector privado mediante la construcción de empresas mixtas o alianzas que nos permitan explotar sustentablemente al sector pesquero y acuícola, siempre poniendo por delante los intereses de la República, los intereses del Estado, teniendo siempre a la vista la importancia que reviste la seguridad alimentaria y por supuesto constituir al sector pesca y acuicultura como un nuevo generador de divisas. Venezuela posee un potencial inmenso en esta materia y estamos decididos definitivamente a revolucionar el sector para que este se constituya en un puntal del nuevo modelo productivo venezolano que nos permita superar el ya caduco sistema de renta petrolera y poder combatir eficientemente a la guerra económica que nos han impuesto a patria dentro de la República y a aquellos que desde fuera no hacen la guerra constantemente. Un aplauso compañero desde aquí saludo al gobernador García Carneiro al alcalde al jefe de la SODI a todo el equipo a los pescadores de nuestra patria esta es la obra de los pescadores y nosotros tenemos que garantizar que el carácter y la capacidad de la pesca fíjate yo sigo insistiendo en la pesca en el caso de la historia económica de Venezuela no sucedió como en la agricultura en la agricultura hubo ¿cómo se llama esto? una amputación histórica en la agricultura nos amputaron el conocimiento una mutación y quedaron bueno sustituidos todas las comunidades productivas del campo Venezuela hace 100 años un poco más de 100 años de ser un país eminentemente productivo en el campo rural pasó a ser un país dependiente de los pozos petroleros y de 4 o 5 ciudades principales ¿verdad? bueno despido el pase ya terminen de distribuir por favor estos camiones de la feria y del pescado estos camiones de la caravana de la sardina en los próximos días les anuncio les voy a entregar 30 camiones nuevos que ya los tengo listos mira están pepitos pues 30 camiones nuevos para la caravana de la sardina para la feria y el pescado en los próximos días a más tardar en 4 o 5 días continúen articulando la pesca directo con el pueblo y los CLAP todo el poder para los CLAP primero los CLAP después los demás esa es la consigna todo el poder para los CLAP primero los CLAP después los demás ya ustedes van a ver por qué gracias pues hasta la victoria siempre camarada ministro de pesca y acuicultura bueno continuando el comentario si en el campo venezolano hubo una amputación histórica y toda la población que vivía en el campo se vino bueno a a las montañas a las quebradas a los espacios a las afueras de las grandes ciudades Caracas Maracay Valencia Barquisimeto Maracaibo Maturín Portola Cruz Barcelona y se abandonaron los campos de portuguesa de lo que hoy es Barina y antes fue el estado Zamora por allá Apure los Andes venezolanos que producían ganado café de todo se abandonó la cultura productiva del campo inclusive se articuló por ejemplo la leche en polvo que se come en Venezuela desde hace 60 años es una leche en polvo que se creó solo para Venezuela y la producía solo X raya 8 por allá en el país X raya 8 país amigo también para poner un ejemplo se cambió toda la cultura alimentaria productiva y alimentaria de Venezuela se amputó es una amputación una palabra dura se amputó en la pesca no sucedió eso ni en el mar ni en los ríos porque se mantuvo las comunidades pesqueras la cultura de pesca de padre e hijo de abuelo a padre a hijo de generación tras generación todo todo Margarita allá en Sucre en Anzuategui en La Guaira en Miranda en Falcón en el Zulia y en los ríos en todos los ríos del país y se mantuvo una cultura productiva a veces de pequeña escala con la pesca esta destructiva capitalista de rastres bueno se estaba destruyendo cuando el comandante Chávez lanzó la ley de protección de nuestras áreas marinas miren como ha florecido nuestras áreas marinas submarinas como ha florecido los cardúmenes de todos los pescados eso lo sabe muy bien nuestro pueblo pescador le mando un saludo a todas las comunidades de pescadores pescadoras y ahora hay que ir entonces de esa cultura que resistió allí productiva de ese conocimiento profundo del mar de los ríos profundo hay que ir a crear una Venezuela potencia crearla ese es el centro del plan nacional de desarrollo de pesca y agricultura es el centro de la creación del ministerio de pesca y agricultura y la caravana en la sardina y la feria y el pescado es el centro de un gran esfuerzo para ir del productor del pescador a su hogar a la casa de todos al consumidor llamarían algunos a nuestro pueblo a las CLAP primero las CLAP los CLAP perdón todo el poder para los CLAP primero los CLAP y lo demás después o sería al revés o después lo demás así es porque estamos en tiempos de guerra económica y el pueblo tiene que ganar la guerra económica a favor de la patria el pueblo tiene que ganar la guerra económica a favor de la paz la paz la paz la paz porque ahora los bachaqueros no solamente son bachaqueros en algunos lugares hay mafias armadas mafias armadas ¿ah? y le vamos a caer como mafias armadas como le estamos cayendo a todos estos grupos armados ninguno ninguno se nos va a perder en el en el espesor de su violencia ninguno algunos tardará como el picure o ayer el topo pero le vamos a llegar a todos ríndanse les vamos a llegar a todos a uno por uno a todos tengo una reunión especial ahora hasta viene entrada la noche va a ser para revisar todo el plan de las nuevas OLP yo me comprometo con todo con la nueva fase de las nuevas OLP que ya arrancó y en dos días bueno en combate ha dado de baja a dos criminales que tenía azotado a pueblos enteros secuestrando matando torturando no la patria tiene que con su deseo de amor y de paz sobreponerse e imponerse a los violentos además articulados con bandas paramilitares de Maicao de Cúcuta están todas las pruebas allí estaban retirando producto del acoso de las fuerzas militares y policiales estaban retirando grupos armados de esto hacia Maicao y por ahí obtuvimos mira las piezas claves informativas para caerle al topo estaban retirando fuerza replegando porque el cerco era todos los días cada vez más cerrado más cerrado hasta que llegamos y ahora la gente capturada está hablando pues está cantando la traviata que llaman cantando la traviata caballero y aparece más de un político de la ultraderecha hay un diputado que en tiempo real escribió en Twitter aquí están los periodistas estaba produciéndose la masacre de Tumeremo y en tiempos reales él estaba escribiendo en Twitter a la misma hora que se estaba produciendo la masacre a seis horas a pie de ese lugar y ahí no hay ningún tipo de telefonía eso se tiene que investigar el ministerio público a fondo a fondo de todos estos grupos y después hicieron una campaña mundial impresionante de un día para otro una campaña mundial Maduro Maduro masacró en Tumeremo Maduro hizo Maduro para el arco minero acababan ellos de activar el arco minero donde hay un sinfín de inversiones que ya están llegando de varios miles de millones de dólares para el desarrollo del país y entonces salieron ellos a decir Maduro Maduro CNN en español en inglés FOSNUT las cadenas estas españolas que odian a Venezuela y le tienen miedo a la patria de Bolívar no las voy a nombrar salieron Maduro 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 y eran ellos asesinos nunca se ve de una masacre sin Tumeremo que cada quien saque sus propias conclusiones porque estamos enfrentando a unos diablos y no solo le damos echar agua bendita a los diablos para que lo sepan diablo inmediatamente yo ordené en el caso de Tumeremo hablé con el Poder Ciudadano el Poder Ciudadano designó al defensor del pueblo a la fiscal general se fueron a Tumeremo yo mandé al ministro González López felicito al ministro González López por todos los resultados concretos que le está dando el país en una guerra tremenda contra los grupos paramilitares violentos y allí en el terreno atendimos a los familiares y la víctima investigamos la verdad develamos la verdad le descubrimos al país la verdad y llegamos hasta las últimas consecuencias hemos capturado a todo el que hemos podido capturar criminales y están tras las rejas y los que han hecho armas contra la república han sido abatidos por las armas de la república ejercidas constitucional ilegalmente ayer surgió un grupo político de la ultraderecha a defender a estos criminales no tienen ellos un mínimo de de como se podría llamar de límite ético moral no lo tienen además están desesperados porque ya les pagaron el trabajo y no han cumplido no han cumplido y aquí sigue el pueblo en revolución maduro en la presidencia y la agenda económica bolivariana avanzando como hemos visto hoy en todos los frentes de trabajo era un comentario que quería hacer y bueno pido todo el apoyo del país todo el apoyo del país a la nueva fase de la OLP integral activa que ya ustedes conocerán en los días y semanas que se vaya activando en función de liberar al pueblo de bandas criminales de secuestradores de asesinos y ir estableciendo zonas liberadas zonas de paz solo el pueblo libera al pueblo solo el pueblo salva al pueblo unión cívico-militar cívico-militar popular cívico-militar popular policial para poder liberar a nuestro pueblo de estas lacras porque detrás de muchas de estas lacras está la mano de la ultraderecha que ha querido implosionar nuestro país bueno queridos camaradas ya casi son las siete de la noche tengo un reporte de la de los CLAP atención gobernadores gobernadoras protectores líderes regionales atención líderes y lideresas de todos los movimientos sociales y sobre todo de nuestro pueblo en las bases tengo un reporte de la tarde de hoy seguramente más a las ocho nueve diez de la noche tenemos un reporte del día hoy ya se han registrado y activado ocho mil comités locales de abastecimiento y producción muy bien ocho mil yo he dicho que vamos a paso seguro aquí se ha incorporado el ministro Rodolfo Marcos Torres el ratificado aquí está incorporado viene llegando del estado Bolívar estuve viendo la jornada hoy en el estado Bolívar y en todos los estados del país ocho mil CLAP en estas nueve semanas que hemos activado los CLAP comités locales ¿cómo se activa un CLAP? bueno con el liderazgo local de las UVC U U UVC las unidades de batalla Bolívar Chávez del frente Francisco de Miranda de una mujer y de los consejos comunales y comunas por lo menos esos cuatro vectores o componentes sociales convocando al liderazgo natural de cada comunidad he visto que el 90% del liderazgo son mujeres 90% de mujeres la mujer madre la mujer abuela la mujer buena desde ya quiero enviarle a la mujer venezolana en el día de las madres un beso y un abrazo de amor de agradecimiento por todas sus oraciones por toda su bondad por toda su buena fe por todos los lugares donde voy de nuestra patria lo que consigo es una mujer abrazándome orando en mi oído dándome su bendición dándome su amor gracias amor con amor se paga para construir patria 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 que viva la madre venezolana que viva la madre patriota y con la madre venezolana vamos por estos caminos de lucha de batalla de solidaridad de amor todos los días construyendo querida madre allí donde estás madre recibe de los revolucionarios de los patriotas de los hijos de los hijos de bolívar de nosotros los chavistas de nosotros los que amamos esta patria profundamente recibe nuestras felicidades en el día especial domingo 8 de mayo día de la madre día de la matria felicidades desde ya desde aquí bueno fíjense ustedes en los club en nueve semanas atención se han distribuido de manera directa 25 mil 533 toneladas métricas de alimentos y productos del hogar casa por casa nueve semanas se ha atendido a un millón 622 mil familias un premedio de distribución de alimentos y productos del hogar de un poco más de 15 kilogramos son se ha llegado a los 24 las 24 entidades federales 23 estados más distrito capital todo el país 257 municipios 584 parroquias 5 mil 434 comunidades así que la revolución con la misión alimentación va llegando enfrentando la emergencia económica estas son medidas de emergencia económica para garantizarle a nuestro pueblo la atención directa en el hogar mercal casa por casa y mercal obrero también que se va estableciendo en los centros de trabajo cada vez con mayor fortaleza quiere decir que nosotros tenemos que avanzar cada vez más a paso seguro y además los comités locales de abastecimiento y producción tienen que ser de abastecimiento yo les puedo decir por tonelada métrica Luis José Marcano nosotros rendimos cinco veces más las toneladas de alimentos y productos cinco veces no es concha de ajo de su faría Miguel Ángelo Pérez Abad cinco veces rendimos las toneladas inversamente proporcional o sea al revés de lo que pasa con los productos en manos de parásitos y bachaqueros por cada tonelada métrica de alimento nosotros le llegamos a cinco familias más y por cada tonelada de alimentos o productos que queda en manos de la burguesía parasitaria y los bachaqueros le llegan a cinco familias menos y nosotros lo cobramos al precio justo establecido y ellos lo cobran dos mil porcientos más del precio justo que se irá ajustando de acuerdo a los costos de producción como ya lo he explicado en las próximas semanas luego del tremendo proceso de protección del empleo y del salario que yo he hecho arrancando apenas este año ¿verdad? bueno todo tiene que ir cuadrando en un plan nuestro es nuestro pensado con cabeza propia no me lo he impuesto ni el fondo monetario ni nadie cabeza propia corazón propio manos propias esa es la agenda económica bolivariana nosotros decidiendo nuestra fórmula y avanzando a veces avanzamos rápido a veces no avanzamos tan rápido o a veces cometemos el error de no avanzar o retroceder en algunos aspectos así es la vida como dicen las canciones tenemos que mantener el pulso en este caso de los clap los clap es una maravilla hoy decía Gladys Requena cuando le dieron el pase allá en Bolívar llegó el milagro decía Gladys Requena emocionada porque es así todo el poder para los clap ministros ministras encargados es una orden todo el poder para los clap primero los clap y luego lo demás vamos a ir regularizando los sistemas distributivos y estimulando la producción hermanos hermanas yo lo decía correcto un anuncio el próximo 14 de mayo cae día sábado el sábado a las 9 de la mañana se inaugura el programa en clave de clap 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 en clave de clap 9 de la mañana el próximo sábado 14 de mayo y bueno hay que seguir multiplicando todas las formas de explicación información y comunicación tenemos que ir fíjense ustedes yo puedo poner varios ejemplos el primer ejemplo el pescado pues están los dos modelos el modelo capitalista salvaje de guerra económica le compro el pescado a quien lo trae de la mar le doy 40 vueltas y lo vendo 2000% más eso es justo eso es sano eso es lo que quiere Venezuela ese es el modelo de ellos o con la caravana de la sardina pesco esa sardina bien sabrosa sale de la mar y va en la caravana directo como tiene que ir al mercado popular a los clap y a la casa sardina a precio justo fresquecita para que mira RUN vaya a fortalecer la proteína animal ¿verdad? Ricardo Menéndez la proteína animal necesaria para nuestros niños y para nuestra familia y lo que vimos el jueves sigo insistiendo yo estuve en la empresa farmacéutica una de las más importantes del país farma le envío un saludo a los trabajadores y trabajadoras desde aquí a toda la familia de farma y aquí estábamos trabajando pues les aprobé algunas inversiones físicas directas cuatro millones de dólares físicos directos que hay que entregarlo como acupuntura a ellos con tanto y sonante para seguir produciendo y ahí yo vi las marcas más conocidas no las voy a repetir aquí las marcas más conocidas producen como 100 fármacos pero usted sale a la esquina de esa misma fábrica y no consigue lo que ellos allí en esa tremenda planta producen todos los días 100% producción ¿por qué? no nos dejemos echar tierra en los ojos hay una guerra económica Venezuela Venezuela está trabajando está produciendo pero la guerra económica pum se interpone entre el productor y la familia para desesperar a Venezuela y para que salgan los patiquines estos del imperialismo norteamericano y sus peleles en América Latina a decir Venezuela tiene que ser intervenida intervenida y pongan pongan un dedo en Venezuela para que ustedes vean pónganlo nada más imperialistas del norte y los peleles de aquí de América Latina y los peleles de ultraderecha venezolana así que tenemos que hacer una gran revolución distributiva y el centro la vanguardia oído 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 el centro la vanguardia de la revolución del sistema distributivo venezolana en la Venezuela 2016 para vencer la guerra económica este mismo año son los comités locales de abastecimiento y producción desde aquí mira les envío un saludo un aplauso todo el apoyo todo el poder para los CLAP bueno hermanos nosotros vamos a seguir aquí trabajando activado evaluando los resultados de los CLAP de hoy trabajando los documentos que ya el equipo económico Miguel Ángel Pérez Abad y todo el equipo el vicepresidente Ricardo Menéndez sobre las distintas opciones que tenemos para ir regularizando los sistemas distributivos del país yo agradezco las manifestaciones de apoyo de un grupo importante de empresarios me han llegado a través del vicepresidente Aristóbulo Isturiz y el ministro don Rodolfo Marcos Torres el vicepresidente ejecutivo salió para una visita de trabajo a nuestra hermana Sudáfrica va a rumbo a Sudáfrica Aristóbulo Isturiz al encuentro de la leyenda de ese gigante Nelson Mandela y del pueblo de ese gigante el pueblo sudafricano ahí bueno van a ver un conjunto de alianzas en el campo de la minería el arco minero alianzas en el campo farmacéutico inversiones muy poderosas en el campo farmacéutico alianzas bueno en el campo de la cultura de los derechos humanos del establecimiento de la comisión de la verdad en Venezuela que ya arrancó trabajando en los próximos días van a empezar los procesos jurídicos para establecer la verdad y establecer los procesos de justicia reparación de víctimas y establecimiento de el perdón ya hay varias de estas personas involucradas en asesinatos que han manifestado su deseo de acogerse a la comisión de la verdad Aristóbulo va a conocer en vivo directo en Sudáfrica algunos elementos claves de lo que fue la comisión de la verdad y reparación de víctimas y justicia y paz de la era Mandela para seguir incorporando expertos internacionales en la comisión de la verdad que no la para nada ni nadie la comisión de la verdad solo a través de la verdad podremos llegar a la justicia y solo a través de la justicia podremos establecer la paz como llamaba nuestro libertador la paz sábado de trabajo fin de semana de trabajo también mañana vamos a compartir con la mujer venezolana en el día de las madres pero sin bajar la guardia en el trabajo 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 todos los días que dice Tarek correcto hoy también quiero manifestar hace unas horas le envié una nota una carta que hicimos entre Sile y yo la primera combatiente de felicitación a el maestro José Antonio Abreu quiero desde aquí desde el Salón Sol del Perú del Palacio Presidencial de Miraflores sumarme a las felicitaciones a este gran venezolano maestro José Antonio Abreu que está cumpliendo 77 años y le ha entregado a Venezuela ustedes saben toda su vida y su gran obra la orquesta sinfónica infantil juvenil de Venezuela cada vez más sólida cada vez aportando más valores a nuestra juventud que se levanta en este siglo 21 llenando con la magia de la música los espacios de nuestro país y además llevando y maravillando con su música el espíritu de la Venezuela de verdad porque esa orquesta cuando va por el mundo solamente con su presencia su sonrisa y sus notas musicales derrumba cuanta campaña de odio que se promueve contra nuestro noble pueblo contra nuestra noble patria así que maestro Abreu desde aquí nuestro amor nuestro reconocimiento y feliz cumpleaños a nombre de toda Venezuela que viva el maestro José Antonio Abreu gracias maestro Abreu bueno vamos entonces ya son las 7 y cuarto ahora si llegó la noche de hoy sábado 7 de mayo vamos a continuar como les decía compartiendo vamos a seguir activando como les decía Luis José Marcano a través de todas las redes sociales Instagram ¿ah? Twitter Facebook Snapchat todas las redes sociales integradas las páginas web de los medios de comunicación vamos a ganar la batalla por la verdad en los medios yo le tengo un regalito para terminar esta jornada de trabajo breve pero bonito bonita jornada de trabajo llegamos de Margarita así empecé recordando a nuestro libertador 200 años de que se nombrara nuestro libertador por el pueblo heroico de Margarita jefe supremo de la república ayer les digo viví uno de los momentos más emocionantes de todos estos años de la revolución cuando me fundí en un solo abrazo con las mujeres con los hombres sobre todo con los niños del heroico pueblo de Margarita les regalo este video que ya voy a colgar en facebook en twitter y en todas las redes sociales para que lo podamos compartir compartir y llevar con alegría y emoción ahí les regalo el video a toda Venezuela y me despido con nuestro grito de esperanza y amor hasta la victoria siempre gracias Venezuela buenas noches 200 años en que la historia se marcó para siempre en dos es Margarita históricamente hablando donde nace el concepto de la guerra de todo el pueblo que fueron los margariteños y las margariteñas que fueron combatiendo año tras año al imperio español con sus manos palos con piedras con mosquetes con lanzas caseras primero conformaron el ejército popular y luego con la llegada de los fusiles que trajo Bolívar de Haití conformaron un poderoso ejército que garantizó desde 1816 que Margarita jamás fue reconquistada por el imperio español ni tomada por ningún otro imperio del Caribe el enemigo de la patria es el mismo es la misma oligarquía cuando gobernó saqueó este país de mil formas le llevó los derechos al pueblo a la educación a la vivienda a la salud a la vida libertador en el mismo punto de la geografía patria que fuiste nombrado hace 200 años jefe supremo juramos por tu memoria por tu legado y por nuestro gran comandante Hugo Chávez que completaremos la obra de la emancipación venezolana la obra de la independencia definitiva de esta patria así lo juramos en este punto del sol y de la tierra en este punto del mar Caribe por los libertadores por el legado de Hugo Chávez por las niñas y por los niños y así lo cumpliremos